Sí, sí, la cámara. Oiga, el motivo de tu visita a la que marca Laguna es que vine con redes ciudadanas de La Laguna, de Justicia, Paralelo, invitado por ellos, a una serie de pláticas. En la mañana estuve en la Plaza de Oro, a las 11, muy buena reunión a pesar del frío. A las 4 y media estoy en el Club de León de Buenos Palacios. Y mañana, a las 8 de la mañana, tengo desayunos con empresarios de Torreón. Yo ya salgo a Monterrey, esta es la agenda que tengo y hay una charla con vosotros. ¿De qué es lo que trata? Nosotros vengo a convocar a la unidad del movimiento Morena PPP, a la unidad abajo y más allá en los partidos, apoyar al gobierno popular que encabeza nuestro compañero López Obrador, alertar sobre las dificultades que vamos a enfrentar, sobre las presiones, sobre la importancia de que el pueblo nos acompañe en esta revolución sin violencia que se manifestó de una manera contundente el premio de julio, pero que continúa, que no va a estar contra el voto. Y a platicar un poco mi visión de la situación que está viviendo en este país. Y retomo además los problemas, por ejemplo, aquí en la laguna, en torno del agua, que teniendo buena calidad de agua, se la llevan las empresas como Lala, como la cervecera o la Coca-Cola, y la gente está recibiendo agua contaminada. En cuestión de seguridad, sabemos que en años anteriores, al secretario de seguridad, López Obrador, pusieron un ampón y ya le acaba de confirmar, y Chapo ha estado denunciando lo que yo dije en ese momento en tribuna, que ellos estaban involucrados con él. Ajá. Bueno, platímosle un poco de cómo fue, de que ahora el actual presidente dice que va a haber perdón para las personas. No, no dice eso. No, él lo que plantea es que él no va a perseguir. Y me parece, yo intuyo, porque no lo ha verbalizado así, él dice que no quiere decir una gallería de brujas, eso quiere decir que si encuentras evidencias de votación lo vas a dejar pasar, no, no, no hay ningún pacto de impunidad. Pero además ya dijo muy claro que en marzo se va a hacer una consulta, donde la gente decida qué hacemos con los expresidentes. Y se le ha dicho, va a un conflicto fuerte, lo toca con Salinas, porque es una ampónica, no está detrás de la oligarquía creada, de los 16 que concentran 143 millones de dólares. Y si la gente decide que hay que proceder contra ellos, y eso va a decir la gente, porque la gente no va a agraviar. Él dice, yo estoy por el perdón, sin olvido, pero la decisión la toma el pueblo, y el pueblo lo va a tomar en marzo. Ahora, nosotros no tenemos el poder judicial, eso es muy importante señalarlo. Bueno, están en conflicto contra nosotros porque queremos hacer que respeten la constitución, de que no ganen más que el presidente. Entonces, eso también se tiene que entender, porque nosotros no podemos meter a la carta de nadie. Si el poder judicial se decide a mantener la intimidad, a seguir por un tido, a no impartir justicia, entonces ahí tenemos un obstáculo. En este caso, bueno, usted se contaba con las pruebas, ¿verdad? Contra que el secretario de Ciudad tenía bienes contadas. 42 y medio millones los puse, y luego, en el último año del gobierno usurpador de Calderón, presenté la prueba de que pagó el contado la casa de 20 millones, que él decía que era con un crédito. Y presenté la estructura pública que le mostró lo contrario, y entreguía al contralor ahí, y el padecer ese ante el gobierno de Calderón, que no pasó absolutamente nada. Hoy, nosotros, nos puede pasar eso. Y aún estando en el gobierno, presentemos las denuncias contra el Poder Judicial, y el Poder Judicial no actúe. Ese es el problema, y yo creo que en buena parte, cuando el presidente no ha dicho, yo voy a meter, yo voy a poner el ejemplo de Chihuahua, el gobernador Corral dijo, yo voy a meter a la cárcel a César Huás, que fue un compromiso de campaña fundamental, y ha hecho todo por meterlo a la cárcel, y lo ha hecho bien. Y el Poder Judicial ni siquiera se ha adignado, primero la Fiscalía, ni siquiera se ha adignado a pedir la extradición, no se esatuar. ¿Tenemos un problema de corrupción grave en el país? Que el Poder Judicial. Es un problema de corrupción grave en el país, y que en el Poder Judicial es mucho más grave. Y siempre han señalado al Ejecutivo y al Legislativo, y apenas empieza a voltearlo todo tan confiado, que no nos cuesta que se muestran un corrupción. Vamos a combatir la ley con nosotros. No, pero bueno, el presidente no va a robar ni un centavo, y no va a tolerar, como ha sido hasta ahora, que desde el presidente es corrupto, y hacia abajo, pues todo el mundo sabe que puede robar. Acá hay que robe y se va a ir a la casa. No lo vamos a tolerar a nadie. No, 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 no. No, 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 no. O sea, ahorita me lo dijeron en la mañana, compañeros ahí, luego me pregunta la presa, es muy temprano, ¿cómo político quiere ser presidente o presidenta? No, 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 no. Es una, ya, 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 ya. Es una máxima responsabilidad pública a la que puedes aspirar. Pero es muy temprano. Lo que tenemos que hacer es apoyar al gobierno, también, al autor, que se, que se fortalezca, que se proclamice su raíz, que respondamos a la gente, y en su momento, Por supuesto, el gobierno está participando en su momento. ¿Usted piensa que la gente, en este caso, René Bejarano, ha estado visitando los estados de Guadalupe de Durango? ¿Hay un movimiento por la esperanza? Vemos que fue involucrado en casos de corrupción. ¿Usted piensa que puede cambiar la gente? ¿Usted piensa que puede cambiar la gente? De hecho, René Bejarano es un compañero del mundo. Está estigmatizado, está personificado él como corrupción complesa. Me parece que cometió lo mejor grave y lo ha pagado con creces, pero no renuncia a ser política y no renuncia a ser.